TEMEX Guadalajara, Jalisco, Notimex Personal especializado de petróleos mexicanos, TEMEX, atendió una fuga de hidrocarburo provocada por una toma clandestina en el tramo del poliducto Salamanca-Guadalajara, localizado en las inmediaciones del poblado de Cuisillo, del municipio de Tala. PEMEX indicó que a partir de que se detectó la fuga, desde el centro de control se suspendió de manera automática la operación del ducto afectado, y por su ubicación esta fuga no representa riesgo alguno para la población. Señaló que el personal de salvaguarda estratégica resguardó de forma preventiva el sitio, y el grupo técnico especializado en atención de emergencias laboraron en el lugar del incidente. Expuso que presentará la denuncia ante el Ministerio Público, para que se efectúen las averiguaciones correspondientes, y deslindar responsabilidades sobre este acto vandálico. Resaltó que este tipo de hechos delictivos ponen en riesgo a las comunidades y el entorno natural, al mismo tiempo que generan un daño patrimonial al país al ser vandalizadas instalaciones que son propiedad de la nación. Destacó que por la seguridad de todos y el medio ambiente, Petróleos Mexicanos exhorta a denunciar de forma anónima el número de teléfono gratuito 0180022896660 y al correo electrónico vigilante arroba pmex.com. ¡Suscríbete al canal!